Quédate conmigo Quédate conmigo esta noche Si me pongo una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negre en ella Quédate conmigo esta noche Para una fiesta Bajo la luna llena Contra errores estrellas Muerme en tu mar El que gane Esta palacha en paño Si hasta mañana Te voy a enseñar Es aquel lucero Que brilló en el cielo Es el que concede Los tres deseos Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Que el mío tuviera Y dijeras que sí Que el ser Pídele tres deseos Mientras yo te digo Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Y este es Mundo Humberto Reyes En la tierra Algo de reacción Saludos Mundo Humberto Reyes San en el compadre Ay, por favor Bueno Bailar Todos juntos Bailar Mundo Humberto Reyes Mundo Humberto Reyes De ser que conceden los tres deseos, ayer Dios le pedí. Que esta noche vinieras, que te viera, y quieras que así. Al muercer, pídele tres deseos, mientras yo te digo y te repito que te quiero, hoy le pedí por mí. Que a mí se te realice lo que tú es que pedís, y que seas feliz. ¡Gracias!